¡Mantequilla, mantequilla! Hay que cocinar bien, sobresalir por el sabor. Si tiene un momento, el duque querría hacer los comentarios. Mancerón, los platos estaban perfectos. ¿Y qué nombre reciben estas emparaditas? Deliciosos. Las trufas y las patatas son buenas para los cerdos. ¡Nos ha tomado por gorrinos! ¡Glorrinos! Discúlpese. ¡Manserón! ¿Es verdad que era cocinero? No puedes encerrarte aquí cuando hay tantas cosas que vivir. Me llamo Luis. Quería ser su aprendiza. Eres vieja para hacerte aprendiza. He perdido el gusto por la cocina. Enséñeme. Seguro que volverá. Tenéis un buen sitio. Si os esforzáis, las diligencias pararán aquí antes del invierno. Hay que compartir este lugar con todo el mundo. Noble, borgueso, campesino. Necesitaremos espacio para una gran sala para comer. Un lugar para los gourmets. Para el paladar. Debo reconocer que está forjándose una buena reputación. Se habla de la posada hasta en palacio. Aquí tratamos a todos los clientes como reyes. El duque quiere rendirle una visita de apetito. Lo importante es que ya no necesitáis al duque de Chamfort. ¿No querías ser libre para crear recetas nuevas? Pues ya lo es. No basta con tener ganas de comer. Hay que saber comer. Es un arte. Olvida a Chamfort. No le debes nada. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. ¡Gracias!